¿Qué es el objetivo de la presentación? El objetivo de la presentación es que los bancos centrales, incluyendo Latinoamérica, siguen siendo conservadores, siguen teniendo políticas conservadoras para la gestión de activos. El objetivo fundamental sigue siendo tener los activos para combatir eventualmente crisis externas. Eso no ha cambiado y eso se mantiene. Sin embargo, lo que notamos es una tendencia gradual a diversificar entre nuevas clases de activos. Vemos que el interés de muchos bancos centrales en invertir en nuevos activos, nuevas clases de activos está creciendo. Y no solamente el interés, sino también la participación. Lo están haciendo de una forma gradual. Inversiones lentamente están invirtiendo en nuevas clases de activos, principalmente en unos corporativos, bonos de países emergentes, algunos en menor escala, acciones, por ejemplo. Pero vemos esta tendencia. En el caso particularmente de Latinoamérica, lo que notamos es que sucede menos que en el promedio del mundo. En Latinoamérica hay todavía, digamos, una gran aversión a ciertos productos, particularmente productos relacionados con crédito, por ejemplo, a unos corporativos. Entonces, lo que notamos es que sí, definitivamente Latinoamérica, en la tendencia gradual de diversificación que está dando en otras partes del mundo, Latinoamérica está más rezagada en esta tendencia a invertir en otros activos. Esta es la recomendación principal. La primera recomendación para Latinoamérica es considerar diversificar más los portafolios, teniendo en cuenta que la diversificación está por debajo del promedio global. Es recomendable, considerando que los niveles de reserva son relativamente altos en la región, en muchos países, vale la pena considerar otras clases de activos diferentes a bonos de gobierno, bonos de supranacionales, de soberanos. Vale la pena considerar activos diferentes a esto. Es la recomendación para la región, fundamentalmente, y iniciar un proceso gradual, como se ha dado en otras partes del mundo. Por otro lado, la parte de mejorar modelos de riesgo y medición y análisis de riesgo, particularmente análisis de riesgo de mercado y riesgo crediticio, es una necesidad tanto en la región como a nivel internacional, y se requiere que haya más participación, particularmente en la medida que está aumentando la diversificación de los portafolios. Es importante pensar en cómo mejorar esta medición de riesgos, y es fundamental. Y finalmente, la última recomendación grande es la parte de transparencia. Ahí encontramos que hay una muy poca comunicación de qué es lo que están haciendo los bancos centrales en términos de gestión de reservas. No están comunicando los principales componentes de la política de inversión al público, y la recomendación es justamente para crear credibilidad en la gestión que está haciendo el Banco Central de las Reservas Internacionales. Así como prevenir posibles eventos de desinformación al público, proactivamente comunicar y comunicar de manera organizada qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Consideramos que esos tres objetivos definitivamente ayudarían mucho a nivel global, pero también a la región.